De acuerdo al cronograma, ya estamos plenamente viviendo la fiesta nacional de los estudiantes y esta mañana ya tenían la autorización para ingresar a todo este predio, ¿no? de que sería el Parque Cerrado en Ciudad Cultural. Pues bien, hasta esto ahora han llegado 5 carrozas no técnicas y otras 2 carrozas técnicas que son de acá, de Capital, una de Volcán, una no técnica que ya ingresó y está viniendo uno en tránsito desde Monterrico y custodiada por lo que serían seguridad vial de la provincia, de la policía de la provincia y ya cuando ingresa al ejido municipal por los policías de tránsito, ¿no? que hacen la custodia y seguridad. Hasta ahora estamos conformes a lo programado, ¿no? Ahora, con relación a lo que lamentablemente sucedió con parte de la carroza de la Escuela de Minas ustedes dentro de lo que va a ser Ciudad Cultural, porque también se hacen pruebas, se termina de armar y demás, ¿han dispuesto a algún seguimiento especial? Exacto, ya lo estamos haciendo, haciendo la prevención con las carrozas que llegaron e informando que hay un lugar específico para hacer esta tarea. Dentro de todo lo que son las carpas está prohibido la soldadura. Entonces, hay un sector específico de salir de acá para hacer ese tipo de trabajo. También se le revisa a los extintores, a ver si están en condiciones, porque quizás en el trajín ya se hizo un trabajo en los canchones, pero en este trajín se puede haber ocurrido algo y hasta el momento estamos sin novedad, también tenemos seguridad privada que va a estar a cargo también de esta situación con el tema de hacer prevención cuando se haga cualquier tipo de prueba, de luces, soldadura, estar disponible, ¿no?, el extintor. También ya está personal de SAME ya instalado permanentemente a partir de hoy, de 9 a 19 y de noche queda la seguridad privada. Mañana ya se van a empezar a entrar a los otros servicios, como es el bombero de la policía y nuestra carpa de defensa civil, junto con el SAME, que vamos a estar en una góndola, una gárgola, perdón, que está fuera del predio, que ahí es nuestro lugar determinado. Empezamos entonces ya a trabajar en todo lo que es la prevención, hablando con los chicos y supervisando y viendo que sea seguro su trabajo. ¿Cuántas carrozas han llegado hasta el momento? Tenemos 5 en las que son no técnicas y otras 2 que están del lado técnico. ¿Cuántas carrozas van a caber en total? En el día de hoy tienen que venir 40, ¿sí? Tienen que llegar 40, más o menos en todo el día. Y terminar de llegar el día de mañana, que son alrededor de 60, lo que tenemos de acuerdo a lo que nos dice el ente. Pero bueno, puede variar este tema y para todo ello hay que hacer el dispositivo de seguimiento y hacer la custodia, ¿no? Hasta el momento estábamos 6, 7 carrozas que han llegado ya acá en nuestro predio de Ciudad Cultural.